Hola entusiastas de las tecnologías libres. Este video es para darles las gracias pues hemos llegado a 2.502 suscriptores. Creo que lo estamos logrando. Creo que estamos logrando crear una comunidad basada en la colaboración y basada en el respeto. Le agradezco a los que se mantienen suscritos en el canal. Le agradecemos a todos los nuevos suscriptores. Le agradecemos a los que colaboran, a los que comentan, a los que opinan, a los que contribuyen a formar esta comunidad que el objetivo es crear como les decía una comunidad basada en el respeto y en la colaboración. En LibreBuy todo el mundo tiene el derecho a opinar. Todo el mundo puede opinar. No importa si se inicia en las tecnologías libres. No importa si hace un día que empezó con las tecnologías libres. Puede emitir su criterio. Puede emitir su opinión. Nunca un comentario será eliminado. Nunca un comentario será censurado por una opinión. En LibreBuy tenemos la característica de aceptar todas las opiniones diversas, aunque sean diferentes. Y podemos disentir. Incluso a mí me han hecho críticas y las acepto. Lo que no vamos a permitir es que se ataque a la persona. Eso no lo vamos a permitir aquí en LibreBuy. Siempre se puede tener opiniones diferentes. Siempre se puede disentir en un tema o en otro. Pero el objetivo, además de promover las tecnologías libres, que es el objetivo fundamental, el segundo objetivo fundamental es crear esta comunidad basada en la colaboración y el respeto. Le agradezco a todos, a todos, a todos los que participan, a los que ven de vez en cuando algún video, a los que por necesidad, digamos, están haciendo un proyecto determinado y un video de LibreBuy les útil, pues les agradezco también. Y hace mucho tiempo, digamos que hace aproximadamente dos años atrás, estuve en un stand-by en el canal pensando en si iba a seguir o no iba a seguir. Pensando en que si YouTube era el medio correcto para continuar. Pero cada vez que alguien se suscribía, que era una fase de suscripción muy lenta o alguien me hacía un comentario, me decía que tenía que seguir. Tenía que, bueno, por esas personas que además estaban suscritos, por esas personas que además colaboraban con el canal, pues decidí continuar. Y decidí continuar también por las tecnologías libres, por darlas a conocer, por dar a conocer una alternativa a las tecnologías privativas. Por también contribuir a toda esa comunidad, a toda esa comunidad que tanto ha aportado. Y tanto a mí personalmente me ha aportado, pues de alguna manera retribuir todos esos aportes, dando a conocer lo que es las tecnologías libres, dando a conocer lo que es las alternativas que existen a los software privativos. Y sobre todo, seguir fiel o promover los conceptos creados o los conceptos que profesa Richard Steinberg y la Fundación del Software Libre. Ya para terminar, porque no quiero extender mucho este video o este podcast, más bien porque no es un video como tal. Hoy en día se habla mucho del código abierto, un término acuñado por Eric Raymond. Y prácticamente se invisibiliza a Richard Steinberg, el creador de todo este movimiento, el que fundó este movimiento, el que las bases de este movimiento las creó en el Instituto de Inteligencia o en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Por allá, 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 y hoy, bueno, tratan de invisibilizar a Richard Steinberg. Implícitamente la mayoría de los proyectos usan código abierto para darle el crédito implícitamente a Eric Raymond. Pero Eric Raymond nunca estuvo frente a un evento de ATICI para decirle a los que participaban en esos eventos que no usaran los controladores de ATICI porque eran privativos. Allí quien estaba era Richard Steinberg. Por eso, de alguna manera, también queremos contribuir a todo el aporte que ha hecho Richard Steinberg al software y a las tecnologías libres como visionario y filósofo que es. Así que continuamos aquí en LibreBuy para seguir promocionando las tecnologías libres.